Resulta que Hugo acaba de escribirme que tiene que hablar conmigo, que viene para acá Hoy no tenía pensado ni grabar ni nada, pero es que me has hecho una cosa Tú, supuestamente, con Hugo23, yo estoy cortado Karina, por favor, te voy a pedir una cosa Esto, se lo explica tú a Hugo23 ¡Hola! ¿Un abrazo? ¿Vecino? ¿Y los vecinos? No han venido, y los mismos yo tampoco vengo más ¿Qué vas de que no vas a venir más? O sea, que... Escucha, lo sabes los amorcitos, lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe todo el mundo La cosa que es que no es así, nos están mintiendo a todos en la cara Karina, que te han pillado, tío, que te han pillado, que no, fin, fast, tío ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Dime, ¿qué te digo? Que no te puedo decir nada porque no hay nada En plan, Karina, empezó a volverse loca Que no, que no, que os parezca, no sé qué Sí, sí, pero súper fuerte, gritando Se empiezan a comer la boca Pero la boca Súper, súper... Ya que se ha liado conmigo, ya está Nos hemos compinchado para mentirte a ti Sí, me subí a serio, me deshacaté Sí, señor, te he comido Buenas tardes, mis amorcitos preciosos ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí en mi casa Que, a ver, os debo contar muchas cosas Resulta que Hugo acaba de escribirme Y decirme que tiene que hablar conmigo Que viene para acá Lo he escuchado súper serio No entiendo qué le pasa, no entiendo nada Pero bueno, espero que estéis súper, hiper, mega bien Que no he hecho ni la intro bien Pero es que me ha pillado todo desconcertado De hecho, hoy yo no tenía pensado ni grabar ni nada Hola, chicos ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Cámonos, niños, 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 niños! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahora un poquito más sordo Gracias Es que, a ver, yo hoy no tenía pensado ni grabar ni nada Pero es que me ha sorprendido una cosa Y es que Hugo me ha dicho que quiere hablar conmigo ¿Y qué? Pero hoy no venían tus amigos Dijimos, ¿no? No, no, no venía Pero Hugo ha dicho que tiene que hablar conmigo ¿Y tres exámenes que te quedó? Que yo estaba estudiando Me ha llamado Hugo Entonces, claro, yo he dicho Es que salvo... A ver si vamos a estudiar sin exámenes Sin móvel Pero vamos a ver, Hugo, ¿quién es tu novio, no? No, que es mi ex Por eso no sé por qué me ha hablado ¿Me ha llamado? ¿Ya ex? ¡Shh! Sí, ¿hace tiempo? No, no duraron nada No, no, no me ha durado nada ¿Tu ex por qué? ¿Qué ha pasado? Porque está por... Porque tu novio estaba muy bien Tú era todo maravilloso ¡Ay, Dios mío! A ver, tú te acuerdas Ese del H2O, ¿no? Te ha gustado el más inteligente el grupo, ¿no? El más guapo Tú fíjate eso Tú sabes un poquito superficial Por el interior no te fijes Por ejemplo, el interior de esto Que tomamos un poco Perdón, aunque yo la patata La llevo aquí, ¿sabes? Yo miro el corazón Yo no miro la inteligencia Yo miro el corazón Yo no Siempre miro el corazón Y no la personalidad Karina Entonces, ¿me quieres responder? Si entonces... Si no es tu novio Entonces, ¿por qué quieres...? Vamos a ver Es mí es porque resulta que ¿Tú te acuerdas que me regalas en el viaje? A París Ajá Con Oscar Que al final se suspendió Porque tú suspendiste todo Más o menos recreo Suspendiste todo No hay educación física También lo ha probado ¿Y qué pasa? Vale, pues resulta que Como le dije que iba a ir a Oscar Pues se puso el de losa de Oscar Y me dijo Te dejo Ah, vale, vale O sea, encima Celoso Un novio celoso Es una relación tóxica Flipa, flipa Y como me dijo No, no, luego es una broma Pero yo dije Ahora sí se acabó Y ahora me está demostrando Y ahora no sé por qué Estábamos bien En plan guay y tal Yo de hecho estoy pensando En volver con él Pero ¿qué pasa? Porque le me ha dicho Que quiere volver Pero lo hemos dicho Que un tiempo ¿Qué pasa? Que lo he escuchado A ver, Jorge Que pereza Que pereza Si quieres no te cuento nada Si, vamos a ver Si le cuentan las cosas Mal Si no le cuentan las cosas Mal Te ayude a la corta ¿No quieres hablar con una persona normal Y deja de cortar? Está con hoja de... ¿Yo corto? No ¿Corto la parada? No toques Nada Es para horno ¿Y qué corto? Nada Tu tontería con tus amigos ¿Qué es lo que tiene que cortar? Tu tontería con tus amigos Vamos a ver Que yo me entere Me puedo enterar correctamente De entonces de la situación Tú supuestamente Con Hugo 23 23, ¿no? ¿Y por qué 23? ¿Por qué 23? Porque es el número de su camiseta Madre mía ¿De su camiseta de qué? Así no creaba creativo Así no creaba creativo Para que juega fútbol Claro Y como 23 su camiseta dice Hugo 23 ¿De una cantante? ¿También? Madre mía Polifocético Venga ya si te encuentras confío Polifocético Vale Por favor Explícame ¿Qué os pasa? Que te equivale Que se va a morir Tu caray Por Dios Le trate Mami Tú que quieres Tú que quieres Vamos a ver Tú va Yo te quiero a pedir Porque tienes tu cara de pedir Su cara de pedir es esta Un momento Mi pregunta Yo lo único que quiero Es pedir los permisos Para no liarla Porque como soy últimamente Me comporta más No quiere comportar más Bueno Vienen tus amigos Vienen tus vecinos Solo a mí te viene Hugo Para hablar de no sé qué Porque no sé qué Pero no estés cortados Sí Entonces Porque viene Hugo Solamente Hugo ¿A dónde quiere hablar? En el salón No vayas dormitorio Los dos son dormitorio Vale, vale, tranquilo Y os doy media hora Tranquilo, vale Karina, por favor Te voy a pedir una cosa Tú no estás en edad de novios ¿Vale? Deja a los novios tranquilos ¿Con cuántos años Fue tu primera novia? Eh, otra vez Yo cada vez que te digo Algún consejo Tienes que recriminarme Mi pasado Sí Pues mi primera novia Fue con 14 años Y me arrepiento Mucho ¿Cuántos tengo yo? 17 ¿Ah? Pero se da igual Con 17 años Aquí estás En la flor de la vida ¡Ay, qué guapo! Es la cosa Que no me regañes más Que no te estés regañando Que te ha tirado un consejo No, pero estás regañando Está con 17 años En la flor de la vida Vale, para conocer gente Pasarlo bien Estudiar Todo eso Siempre y cuando Estudies Si tú no estudias No sacas tu nota Mientras estés Bajo el techo de esta casa No vas a ningún lado Ni hacer nada No, no, no ¿De dónde sale el dinero De los árboles? Falte que digas eso Vamos a ver Si tus amigos Se tiran por un puente Tú también te vas a tirar por un puente Karina Pero vamos a ver Mira, en breve cumple 18 años Y a mí me da igual Un año me queda O sea, en breve Que ya después Yo, después Estás No, soy mayor de edad Ya, entonces yo puedo hacer Lo que me da la gana Que no se te olvide una cosa Mientras tú vivas Bajo este techo Con nosotros Tú haces lo que nosotros digamos No vas No quiero escuchar tonterías ¡Sí, señor! Vale, muy bien Pues ya está Pues chiera para el salón Tienes una hora Tú has tocado piano Ya Uy Habláis Habláis En el salón Habláis Tranquilitos Sin escándal Sin jaleo Que me duele la cabeza ¿Pero por qué es esto? ¿En serio no? Tienes una fiesta Karina ¿Te quiere cambiar una fiesta? 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 ¿Tú parece que me vas a acuchillar con la mirada? ¿Para empezar? Y yo creo que vosotros sois una pareja ¡Para empezar! ¿Para empezar? ¿Para empezar? ¿Para empezar? ¿Es andaluza? Sí, es que ahora de repente es andaluza Andaluz soy yo y hablo mejor que tú ¿Eso que tiene que ver? El acento andaluz es precioso ¿Sabes lo que tiene que ver? ¿El qué? Que hoy no te recaño buena Y tengo que ganarte Recañarte Así que vete ya Vete que te conozca ¡Que me dajes! ¡Tira pa' allá! ¿Y qué tiene que tocar? ¡Tira pa' allá! ¿Y qué tiene que tocar? ¿Tira pa' allá? ¿No tienes arroz? ¿Venga, venga, venga ¿Y así? ¿Venga, sí? ¿Te ha cabreado todavía? Es que no me fío de ti Seguro que vaya Una hora, Karina ¿Media hora o lo quiero fuera? Has dicho una ¡Media! Se me ha olvidado Karina Eh... Deja las cositas claras Que no juegue contigo, ¿vale? Conmigo no juega ni el papo No, te lo digo en serio ¡Y en el asunto! ¡Porque soy una mujer empoderada! ¿Vale? Las mujeres facturan Las mujeres no lloran Ok, aquí la que manda es la mujer Karina Por favor, escúchame Por favor Lo que te voy a decir Llévatelo como un consejo Y te lo siempre presente Que nadie juegue contigo ¿Vale? ¿O no vale? Vale, papá Vuela Vuela Pero no te pongas en serio Es que no tengo ganas de tener Es que vamos a terminar una escena ¡Qué guapa es! Esto se lo puede explicar tu alugo 23 ¿Vale? Que no lo sepas en un país Mejor que una salchicha ¡Vuelo! O un plato gitanos O una berenjena O un plátano O un calipo O un calipo Uf, que grano Que se está a ensuciar todos los lugares ¡Uy! El tinte ¡Ahí está, me voy! Ok, amorditos Vamos a ver el plan que tiene Hugo Yo espero que no me quiera estropear el humor Porque estoy de muy buen humor Y vamos a ver ¡Hola! Hola ¿Y a ti que te pasa? Pues nada, tengo que hablar contigo Y te pones con el móvil para hablar conmigo un hola, un abrazo, una mano o algo No, no me hace falta La mano ¿O un abrazo? Pues si no La mano, hoy toca la mano ¿Hoy toca la mano? Si ¿Que te pasa? Si no, no estaría así contigo Telepatía Telepatía No funciona Pues que empieza a funcionar ¿Y lo vecino? No han venido Y lo mismo, yo tampoco vengo más Pero vamos a ver, Hugo, ¿qué te pasa? No entiendo más si quieres hablar conmigo Hablame esto, tú sabrás Un poco más de claridad Se habrá lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que tú piensas demasiado Y se te han ido las neuronas, porque no entiendo de lo vas No, creo que no pensaba demasiado, creo que he visto demasiado A ver si lo recuerdas ¿De qué vas? ¿De que no vas a venir más? ¿Qué necesidad de hacerme sentir mal? Es que no te entiendo No, no, hacerte sentir mal a ti Pues claro Yo al final, yo Eres tú la única que tiene sentimientos aquí Vamos a... No te entiendo Es que, Hugo, si me pusieras en contexto Te podría responder algo Así estabais, ¿no? ¿Qué? No sé, piensa Así estaba como sentada Sí, antes estaba sentada ¿Qué pasa? ¿Era antes exactamente? ¿Sentada en qué? Ay, amorcitos ¿Alguien me puede decir de qué babo? Pues babo y yo Sinceramente ahora mismo soy muy perdido Escucha, lo sabes los amorcitos Lo sabes tú Lo sé yo y lo sabe todo el mundo Y ahora soy el tonto de internet Entero Así que no me vas a confesar lo que has hecho ¿O qué? ¿Qué tonto de mí? ¿Qué tonto de qué? ¿Qué me estás contando? ¿Me estás vacilando? No, no te estoy vacilando Sí, me estás vacilando Te voy a tocar a vacilarte Karina, que te han pillado, tío Que te han pillado, tío Que no finjas, tío Que te han pillado, ¿qué? Que te han pillado Que cagando me han pillado Sí, te han pillado cagando No me lo vas a decir ¿Qué te voy a decir? Por lo que quiero escuchar ¿Qué quieres escuchar? Tú dime ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? Ah, que sí Que te vas a hacer la tonta ¿A mí qué? ¿Me está pillando con cara de imbécil o qué? Ay, Hugo, dame un tiempo, dame un tiempo Mira el tiempo Mira lo que ha pasado con el tiempo Todas sois iguales al final, tío Mírase Todas iguales Todas iguales ¿De qué? ¿De qué no? ¿Pero qué me estás contando, Hugo? Que todas iguales ¿De qué va? Que te estás inventando aquí una historieta que habla Me la estoy inventando ¿Qué ha pasado? Y por eso lo saben ellos y lo sé yo ¿Pero qué sabes? Que no te entiendo Me está viendo con cara de imbécil Pues cabrón No me lo vas a decir ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Dime, ¿qué te digo? Que no te puedo decir nada porque no hay nada No hay nada Me conecta las neuronas No hay nada Que sí, que ya un poco más y otro por las puertas ¿Qué habrá pasado, Hugo? Vamos a ver, Hugo, tú ya estás olvidado, ¿no? Si te tengo que contar algo, te lo cuento y ya está Porque yo, de hecho, soy la única persona que va siempre por las cosas por delante, ¿no? Como tú Tú lo has dicho, tú y yo somos ex Pues, ¿por qué? ¿Puedes robar un poquito lo que estás diciendo? Que no tiene sentido Que sí, que estás liado con el señor Que ya está que te lo tengo que decir ¿Qué? Que encima te ríes Que yo, ¿qué? Que me he liado con señor Que te has liado con señor Yo Karina Y Marina se ha liado con señor con dos enes ¿Qué habla? ¿Qué habla tú? Pues no me escuchas ¿Y de dónde has sacado eso? ¿De tus sueños? ¿Qué pasa? Tengo una pesadilla Y ahora crees que es real No, no, no Pesadilla no es Es que es real ¿Quieres ver de dónde lo he sacado? Pues venga, enséamela a ver tus pruebas Tengo una foto o algo Tengo un vídeo Tengo un vídeo Uff No me vio liando a los amortitos Exactamente, que bien Y no me lo quería decir ¿Pero qué hablas? ¿Has visto? ¿Pero qué? ¿Tanto te costaba decírmelo? ¿Pero qué? ¿Pero que voy a liar yo con nadie? ¿No? ¿Y si te acaba de escapar, no? ¿Tanto te costaba decírmelo? ¡Qué broma! Sí, sí, sí Mucha broma te veo yo ¿Venga? Eh... ¿Alguien ha visto algo de un vídeo? Porque yo no... Parece ser la única tonte que no ha visto nada Karina Hugo23 y el señor Es real, admítelo Un saludo otro día Porque me da mucha rabia, ¿vale? Porque son unas personas muy famosas Que están intentando darnos a entender a sus seguidores ¿Sabes que esas niñas no las he visto en mi vida? Venga Sigue, tú y yo te digo Y somos súper fans Y es que están intentando hacer en plan Una cosa que es que no es así Nos están mintiendo a todos en la cara ¿Vale? ¿Decimos que eres así? Vale, sí, vale Eh... ¿Vale? ¿Vale? Empieza cuando... Eh... El otro día... Vale, yo tengo casa en... Yo tengo un mal... Estuvimos por ahí y damos una vuelta Esta chica no la visito yo en mi vida Venga, que... Tiene casa en... Que nos encontramos a... Bueno... Karina y... Hugo no Estaba el otro Como se llama, señor Entonces, pues nada Estaban tipo... Hugo no, señor y Karina Bueno, de vuelta... Ya... Yo no he quedado con señor en ningún momento, Hugo Vale, tú A solas no... Venga, niégamelo, niégamelo En la que... Claro, nos quedamos flipando Fuimos a... tipo... Le escribíamos una foto Porque es que somos... Fans fans Entonces... Vale... Y entonces... Pues... Nosotros estábamos lejos Pero en plan... No muy lejos Pero... Digo como... De aquí a... A la otra acera En plan... Ahí... Bueno... Da igual había distancia Claro... Entonces... Pues... Muchas gracias, me haces Sí Pues nada... Les... En plan... Como que Karina... Como el otro... Sin señor... Pues... Estaban en plan... Se fueron a un banco... En un parque y se sentaron... Y dije... Yo no soy ni... Claro, Hugo Porque como yo no tengo casa... Para sentarme... Me voy a la calle... Con el frío que hace... Con señor... No a solas... Claro, para que te calientes... ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pregúntaselo a ellas... Sigue... 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 Se acercaron... Pero si no... Se acercaron... Pero si no... Pero Hugo... Que lo has vivido en mi vida... Que voy a acercarme... No, tú no... Ellas... Se acercaron a ellas... Ah, vale... Vale... Y... Y nada... En plan Karina... Empezar a volverse loca... Ah, o sea... Ellas me pidieron una foto... Y yo me puse... No, no hagáis una foto... ¡Potos no! Yo... Vamos a ver... Hugo, razón un poco... Vamos a ver... Tú me conoces muy bien... A mí siempre que me han pedido una foto... Y yo siempre estoy con una sonrisa... Y encantado lo hago... Que voy a decirle yo... A unas chicas... Que se me acercan a mí... Como voy a poner yo como una loca... Si encima en la calle... Soy la persona más vergonzosa del mundo... Que me voy a poner yo a gritarlo a nadie... ¡Vete, vete! Pues normal que te pongas... Y estás con señor en un banco... Y no quieres que te vean... Si yo te conozco... Y sé que eres muy maja... Con unas personas... Y con otras... Pero si estás con señor... ¿Qué pasa? Y además que no ha pasado nada... Porque no he estado sentada con señor... Pero si llevo una sentada con señor... Por lo que sea... Si se me acerca alguien... Me hago una foto... Y ya está... En esa situación... Vamos a ver... Vosotros veis... O sea... La gente que ya me haya conocido... A lo mejor en persona... Gente que no... No puede opinar sobre eso... Pero la gente que ya me haya conocido en persona... Porque me ha visto en la calle... Por una clase de baile... Por un concepto... Lo que sea... Me conocéis muy bien... Y yo jamás... Voy a tratar mal... A alguien... Que me apoya... Jamás... No sería capaz... Y menos gritarle... Volverme loca... Yo en la calle... Pero si soy una persona... Esa es la más que ya... Está avión... Viendo... No me apoya... Y hasta en la foto... Y es que nada... Nos vio que nos estamos acercando... Que no... Que no... Que os pareís... Que no sé... Que si... Pero super fuerte... Evitando un montón... Pero a mi... Como te veo... A mi me la pela... Que se hace el... Que se hace... Que se hace... Que yo encantaba... Que hubo... O sea... Que la gente no... Que se te acerque... que además no se ha dado el vídeo si va por la mitad de ver si no escuchar están mentirosas compulsivas que ahora se hizo en mi vida sí por la decisión de ya la mentirosa sólo la todo ofende y nos vamos entonces a la que nos fuimos nos quedamos y por detrás de una calle que podíamos ir mirando pero que no nos veía y es la que sí que habíamos que nos habíamos ido se empiezan a comer la boca pero la boca estaba bueno no estaba rico yo en la calle teniendo una casa me pongo en un barco con todo el frío se va a partir de aquí no se me viva hay 10 grados en la calle definido con un frío lea que no es como en tu casa si tus padres están que no dejan entrar a nadie pero si sólo estás castigado el día normal que te vas a un parque pero que me voy a ir a un banco a liarme pero que soy aquí de un pro de calle yo mi ex novio que para mi ahora es como un amigo que de hecho estábamos pensando en un tiempo pero a punto de volver ahora por lo que habías y tenía con señor no vas y te fías de unas pavas que no las conocí en tu vida por un video vas y te fías de unas pavas que no las conocí en tu vida por un video vas y te fías de un banco encima que me voy a liar que con señor va a decir que esto está todo venga mentirosa conclusiva venga laここ en la calle me había subido a pelo me deshacaté y dije cuando vuelvo loca hoy me deshacaté en la calle si se ha ido te habeo venga tú eres tú de tus guilas las niñas quedan visto pero que me voy a la y la foto pero no se siente igual no se siente pero no te das cuenta vamos a ver la foto si llegan a los likes publicamos la foto estas y cuando llegan las likes cuantos likes quieren, no ves que hacen por visitas no ves que se están inventando una historia y tu por que lo hiciste? te vas a fiar en unas pavas antes que de mi? de que vas? pero tu crees que estan mintiendo? por claro por chupar cuatro visitas para que lo van a hacer? si estan pidiendo lex por mandar una foto si tuviera la foto ya lo hubiera publicado Hugo que foto que nada que yo no me he ido a la tuya con señor liandose en un banco pero que no me he liado con señor en ningún banco ni en ningún sitio ni he quedado de chasa con señor nunca que no eres de tonto no? vamos a ver Hugo de hecho cuando a ti a mi nos pillaron dándonos un beso en el centro comercial nos hicieron una foto de un coche y la publicaron nada mas que salimos del centro comercial osea no tardaron ni un minuto que me estas contando si nos hubieran hecho una foto estas tías por coger cuatro visitas ya lo hubieran publicado que me estas contando que son los mentirosos que si que muchas veces el video actúa muy bien por cierto si 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 estas viendo este video me han cantado osea lo habéis relatado de una manera tan bonita que hasta este señor se lo ha creido sabes? si que actúan genial y tu también y los comentarios que pasa que todo el mundo se lo ha creido no? mira los comentarios que dice? Luisito no se Rick parece falso vale es falso Karina y señor venga pero es señor y Karina o Hugo y Karina? es que encima ni se han explicado bien espera que esta retrasada que no 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 que esta retrasada por el que es señor y Hugo vale que si que si es verdad o mentira? es humor es humor y la chica le ha dado like Karina lo dejo con Hugo tia pero vamos a ver quiero ver la foto si no no me lo creo la gente no se lo cree cadena patiquetara Karina yo también le vi pero de que va? que va? que va? tia en serio si? no es que sean dos aranjes entre los que lo confirman eh? es totalmente verdad 4 que habla? que? Karina patiquetara que confiese pero que confiese que la gente esta chala chaladísima y la foto efectivamente no no foto esta puesta la de la cabeza y no tenéis ningún respeto ni tu ni señor la foto que no quise que y ponen le hemos subido durante un tiempo pero no queremos dañar a Karina que? yo creo que los tres están juntos no se porque si eso esta loco voy a estar aquí con estos dos como que Karina esta canción? no no la gente se lo esta creyendo yo me lo creo normal que se lo crean venga venga normal que se lo crean si yo me lié con señor en un banco porque no? me desacate me subí encima me volví loca y encima como no con mi increíble personalidad de señora Borde le dije no no irse que yo jamás estaría algo así menos cuando quiero volver contigo que no te enteras de la misa a la mitad tu de que vas? te vas a querer tu volver conmigo liándote con señor te lo he metido con señor? no 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 que va? vamos a llamarlo señor vamos a llamarlo señor llámalo 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 señor si? si no te fías de mi llama señor claro venga vamos a llamar a señor y que ya lo desmienta una y que ya lo desmienta una habla mucho con el no? sabe donde esta? he dicho supongo si supongo además que es mi amigo si hablo no te importaría tampoco no pues claro o que va a ser un tóxico ahora no yo no soy un tóxico pues lo que parece si y encima te crees de otras personas vaya vaya que estamos llamando al señor a ver que pasa contigo eh señor espera señor te has visto un video de dos chicas hablando sobre que eh tu y yo nos hemos guiado en un banco encima yo le he hablado a las chicas mal lo has visto? si lo he visto que decían no se que de que tu te ponías encima de mi o no se si si efectivamente yo en la calle sabes pues ese hombre se cree que es verdad y ahora esta super enfadado conmigo mmmm dile algo tío no y con él también que co***** ya esta solo enfadado contigo bueno pues con los dos esta enfadado por algo que no ha pasado tío no no ha pasado ha pasado o no ha pasado venga claramente no ha pasado claramente no ha pasado si me lo vas a decir tu claro pero uu tu parece que no me conoces pero uu tu pareces que no me conoces pero estas creyendo lo que dicen dos niños en un tiktok bro efectivamente si si que dos no por lo que yo leía ya son seis o siete así que no es un trabajo con dos porque hay cuatro comentarios de cuatro personas que están diciendo si yo me lo creo encima yo no me esperaba que mi amigo me hiciera eso encima contigo sabes mi mejor amigo con mi ex novia vaya falta de respeto con tenis los dos macho falta de respeto a la tuya que te cree lo que te dicen dos chavales que no conoces de nada antes que te parece más importante su palabra que la mía yo no te he dicho que me parezca más importante solo digo que eso será verdad porque lo están diciendo y más de una persona carina tío claro y la gente entonces de verdad es que es flipante lo tuyo que te creas eso de verdad eso demuestra que es que eres tonto perdido tío o sea no me puedo creer que estas creyendo con mi mejor amigo me he liado con tu amigo ni con el mío que es mi amigo también hombre pues si fuera mentira no tendría ese vídeo un millón de visitas y todo el mundo diciendo que se lo ha visto y que si es verdad claro señor mientras que tú y yo nos llevamos había cien personas ya que hay cien comentarios diciendo que yo lo vi sabes mirándonos claro porque no había personas las niñas también que supuestamente le gritamos viéndonos ahí encima uno del otro y en el parque y ya está que me conoces tú tú alguna vez más vista me hablarle mal a alguien en la calle alguna vez yo no pero yo veo lógico que si estás con señor y te vas a liar con señor le rechaces una foto a una chica pues claro que lo veo lógico ves lógico que yo me lío con señor cuando quiero volver contigo no tía que se ha liado conmigo ya está y por qué no me lo restregas porque no ha pasado que no te enteras que no ha pasado lo que tú quieras que no haya pasado lo que ha pasado no lo vas a decir es un vídeo de unas niñas un vídeo de unas niñas han subido a tiktok y supuestamente va a haber cien personas en un parque viéndonos todos los vieron no todos y en un banco en que momento estoy yo en un banco además como este vídeo ha funcionado seguro que ahora va a haber un montón de gente inventándose cosas que nos han visto que nos hemos liado que no se que no si si eso será mentira pero lo que está en ella será verdad y porque el día eso es verdad pues porque eso es lo que le ha hecho y si lo ha hecho será por algo venga Hugo por favor es que de verdad tú a mi me vacilas de verdad tú a mi me vacilas no si lo que me estáis vacilando soy vosotros no nos estáis vacilando tú a nosotros y luego dirás que Karina ha vuelto contigo y ya está y así para ganar visitas aquí todo el mundo para ganar visitas no lo ha hecho porque si no no lo hubiera hecho como que no efectivamente lo ha hecho para ganar visitas de que se pone si llegue a 50.000 likes pues publicar en la foto jajajaja que tengo ganado de verlos señor señor tú a esa niña la vista alguna vez no mi vida en mi vida dice que son de aquí en mi vida dice que son de aquí y nos hubiéramos visto alguna vez o algo claro piden una foto y no la habéis visto en la vida claro señor me puedes mirar a ver si sabes de donde son si alguien la conoce o algo de nuestro entorno o algo porfa hombre por supuesto y mandarme captura lo que sea si sabes donde son algo si tu manda captura venga hombre que he sido a mandar captura dejame que yo estoy buscando ya estoy metido aquí ya lo tengo y no estoy aquí jajajaja de donde son comparte la pantalla comparte la pantalla mismo perfecto y dime y dime y dime de donde son 2 1 logroño 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 son de logroño que tiene que ver que son de logroño logroño está en la rioja no en madrid de donde está logroño tampoco estoy retrasado coja señor y que te gusta usar agua o eso pero vamos a ver que estamos en fechas de instituto que van a venir estas a madrid y yo me logroño un fin de semana puedes venir a su casa si tiene una casa en 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 6 20 4 4 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 12 12 13 12 13 14 15 14 15 16 18 en tu cabeza es igual de grande que tu cabeza y verá que grande que mira te perdono pero te guardo un te la guardo te lo digo no te rías que no me hace gracia que más que pasar un rato horrible es que mira hubo mira fíjate lo que te digo que si yo me hubiera liado con señor te lo digo sin problema porque ya no voy por detrás hay que caminar nada pero pagar la wifi tampoco la paga porque no no se ve una como que nos pasa hasta luego adiós señor gracias por hacer la increíble investigación de calle se fue para la cima para abajo pringado tú ahora que tenía razón a medias a medias y a medias de que pues una parte si una parte no 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 tengo razón en todo en todo el grande raja ninguna eres tú a ver que es un cabello no no creo que no yo creo que a ver si tú ves un vídeo mío con una chica una chica diciendo sí sí yo soy yo con tu mentalidad las chicas sí porque carina no ha sido así yo sabes pese vete corre y cuando se van hacia a los dos minutos y dicen sí y me vienen de conseños yo seré yo sí yo no tengo nada es que salón no lo pierde todo esto recordáis el video que yo vi que estaba jugo con ella estado juntando y mis propios ojos y aún así que el interior que lo han iniciado el día no ellos vi pero cual ninguno si yo sabes que tú y yo no queremos y somos a las platónicas tenemos que estarán y que estamos destinados para estar juntos aunque y la camila de chupichu tranquila muy chupo que sí que somos solamente del alma y ahora 30 almas primeras eso también lo dijo platón que también se cultura ya no me hagas reyes es de fada contigo que no está aquí y que quien piensa no sé con la chapa con la chapa manita no veis a barras de mamá de la que hay que estar de valor de estar viendo no 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 hasta aquí el vídeo y sinceramente no entiendo nada yo no tenía ni pensado para jugar ni hacer nada estudiar y poco más y no entiendo por qué hubo se ha puesto así no entiendo pero bueno pero es entendible entendible para comentar es si ustedes os lo habéis quiero no entiendo el video de su mamá me parece ridículo de lo guardo que me guardas con mi que la tengo guardada guardas que si no te entras no te entras no te entras no te entras ajajajaja oa 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 o your Peter a caveo me creo todo lo que veo por dictado Y ahora se hace el dolido Mira, ya está, os quiero mucho